Si tú cantas, si tú rimas, si te gusta hacer videos de canciones de artistas cantándolas tú a tu estilo Te invito a que grabes mi canción Lo Voy a Intentar Subas un video a tu Facebook Y el video que tenga más veces compartidos en Facebook Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook oficial Te invito a que grabes esta canción, la compartas con el hashtag Lo Voy a Intentar Bueno, el video más compartido yo lo voy a subir a mi página También las cuatro mejores canciones interpretadas A los cuatro videos más chidos que yo creo que están muy buenos Los voy a subir a mi Facebook, su compa Gerardo Coronel Un abrazote, ahí estamos al tiro Hashtag Lo Voy a Intentar Saludos